El canto de los pájaros Al despertar el día es para nosotros lo que nosotros somos para los árboles Y estos a la vez para las rocas y las colinas El canto de los pájaros Cuando llega la noche Un momento de silencio y reposo Antes de sentir el ulular del búho